No hay luz, 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 no hay luz ¿Tú crees y confesas la pasión que hay en mí? Puedo en el corazón que me lo aprendí hoy, Puedo perdonar pero no va a proceder Nunca quise y yo creí que fueras tanta pa' de hacerme a mi nubrir Tu vas a carayar como te vuelvas a vivir Nadie traje pagada Creí sin pensar en la pasión que allí en mi fue porque no llame Abre la diapre que hoy Por lo que no recuerdo mal proceder Nunca quise y yo creí que fueras tanta pa' de hacerme a mi nubrir Tu vas a carayar como te vuelvas a ti Nadie traje pagada Ojalá no me olvides, no me vengas a engañarme Yo te viño que soy un hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener una razón Ojalá no me olvides, no me vengas a engañarme Ya te he dicho que soy un hombre y te perdono porque te amo Yo te voy a carayar como te vuelvas a ti No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides, no te perdono porque te amo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma los bailes de todos! ¡Adiós! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 Música